El blanco de tu piel se hace pa'l fin Tu corazón te será sexo yendo Vivís diciendo cosas que nunca sentís Armando escenas donde es una actriz Que cree como idiota tus mentiras ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La gente espera mientras me cocina Esté muy contenta si te duele Si no va a querer Y sin querer Todo lo que juré jamás volver a hacer Me vuelve y lo repito una y otra vez Me da sus de ilusión que rescaté Puedo romper Y yo, queriéndolo Sigue, sigue, sigue No, 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 no El éxito es un supuesto de piace Sí, es más grave